Mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, espero que estén muy bien y que tengan un excelentísimo día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Por favor tomen asiento, si están sentados, pues pónganse más cómodos de lo que ya están. Si están bebiendo algo que lo disfruten. Quiero conocer a través de un artículo que me topo por acá en internet sobre las costumbres y tradiciones de la ciudad de Guatemala que yo imagino que va más con tendencia a todo el país y no solo la capital, Guatemala. Que por cierto, aprovecho para enviar un fuerte abrazo a mis hermanos chapines con todo el gusto del mundo. De verdad que sí, les saludo a través de este canal. Ya hemos hecho algunos videos para ustedes, conociendo un poquito su cultura. Ya conocimos poquito de la antigua Guatemala, me pareció fantástico. Escuchamos Luna de Chelajú, que no sé cómo se pronuncia bien, o sea, tal cual, pero una gran canción. Ya escuchamos y conocimos virtualmente a Mechito, qué locura, Mechito me cayó demasiado bien. Y en esta ocasión, ¿por qué no conocer las costumbres y tradiciones de Guatemala? Apoyándome, fíjate bien, qué curioso, apoyándome de uber.com. Uber tiene en su portal, que no sabía que tenía un blog para empezar, pero se aplaude, yo creo, alimentando un poquito el tema turístico de cada país, de cada ciudad. Puede ser que vaya por ahí, no lo sé, pero pues qué locura que Uber tenga un blog que nos cuente este tipo de historias a través de acá. Resulta que Guatemala es un país rico en costumbres y tradiciones que se han pasado de generación en generación. La mezcla de culturas ha tenido como resultado una gran variedad de actividades propias del país que se celebran a través del año. Guatemala tiene tantas tradiciones que enamoran tanto a los locales como también, evidentemente, a los extranjeros. Y lo convierte, pues vaya, en atractivo turístico, sus colores, la comida, la música, todo el ambiente. Entonces, estoy completamente listo para conocer de qué se trata y cuáles son las más impresionantes costumbres y tradiciones de Guatemala. Vamos con el número uno, mis hermanos, Semana Santa. Resulta ser una de las más reconocidas tradiciones guatemaltecas a nivel nacional e internacional. Les platico que durante toda una semana miles de guatemaltecos se reúnen para visitar altares religiosos, hacer alfombras con acerrín y vaya, de diferentes colores. Y al ver procesiones que se hacen a través de todo el país, algo que me suena completamente a México también, ¿no? Creo yo que tiene mucha similitud. Nuestra Semana Santa es una semana al cual son unos días que, sí, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección se hacen diferentes temas que la verdad no pienso ahondar porque los desconozco mucho. No soy como que muy empapado en el tema, pero me suena mucho. O sea, me suena mucho y por la cercanía geográficamente hablando, no creo que sea tan diferente el tema. Lo que ha descrito por acá Uber en su portal, pues es lo mismo prácticamente, altares, altar religioso, hacer alfombras con acerrín de diferentes colores. Y bueno, pues ver, le pones ahí en el altar. Bueno, acá en México se estila mucho ponerle lo que le gustaba mucho beber, el famoso pan de muerto que aquí es muy famoso, muy conocido y rico también mencionarlo. Lo que le gustaba comer, un poquito ahí, una foto de la persona al cual se está rindiendo el homenaje, ¿no? Entonces, es interesante. Pero ese es Día de Muertos de acá, Semana Santa. Ah, cabrón, es verdad. Ah, oye, sí es cierto. Yo estoy describiendo Día de Muertos, qué güey. Entonces, allá la Semana Santa la rinden como nosotros tal vez el Día de Muertos, ¿no? Porque nosotros en Semana Santa no hacemos eso. No, son días día y uno, días de misa. Es cierto, a ver, aquí en México sí, a ver, es cierto, todo mal, ¿eh? Todo mal. Resulta que acá en México el Día de Muertos es más similar a lo que están describiendo aquí como Semana Santa. Acá Semana Santa es más bien, la verdad, desgraciadamente se desvirtúa mucho la fecha y se toma para vacacionar y te olvidas de repente el fondo, el trasfondo de esto. Pero sí, es temas de ayuno, temas de rendir, ir a misa y hacer este, ¿cómo se llama esto? El viacrucis, ¿no? Recordar la vida de Jesús, la vida de Jesús y la muerte de Jesús, la resurrección y demás. Interesantísimo, ¿no? Yo creo que, te digo, hay mucha similitud en ese aspecto. Resulta y resalta que en la ciudad de Guatemala, específicamente en el Centro Histórico, encontrarás todas estas tradiciones durante la Semana Santa que no puedes perderte. El número dos, y esto sí se me hace muy ajeno a mí, creo yo, a lo que yo conozco de este país, quema del torito, es el número dos, mis hermanos. La quema del torito es parte de las tradiciones de la cultura de la ciudad de Guatemala y es celebrada varias veces durante todo el año. Este torito es hecho a mano con papel de colores, tipo, no sé, me imagino yo que una piñata, tal vez. Ajá, dice alambre con papel de colores y se envuelve en juegos pirotécnicos. La quema del torito se hace usualmente en frente de las iglesias y dentro del torito se coloca a una persona que baila. ¿Cómo es eso? O sea, es una persona envuelta en papel de colores, en alambre y todo, le prenden lumbre porque tiene juegos pirotécnicos y... y qué miedo, ¿no? O sea, definitivamente, qué miedo, pero ha de ser muy divertido verlo. Dice, esta tradición se originó después de la época de la conquista española como celebración de la llegada de este tipo de pirotecnia al país y hasta el día de hoy no se ha dejado de celebrar. O sea, festejan que existe la pirotecnia, que llegó la pirotecnia a Guatemala. Si buscas una tarde llena de emoción, color y cultura guatemalteca, no busques más que la quema del torito. Vamos a ver un video de la quema del torito, ¿les parece? Vamos a verlo porque quiero reaccionar a eso. Me vuelve loco, me explota la cabeza. Ok, amigos, aquí estoy encontrando un video que resulta ser de un canal Joan Joan, que acá abajo le vamos a dar su crédito. Rezado de la Virgen de Concepción, zona 10 de la iglesia de Nuestra Señora de Concepción. Esto fue realizado en el 2017, por allá de diciembre. Y me llama la atención que también tienen diferentes meses del año en los cuales realizan este tipo de eventos. Vamos a reaccionar, mis hermanos. ¿Están listos? ¿La quema del torito? Yo estoy listo y completamente ansioso. No le pasa nada al cuate, parece estar, aparentemente está protegido. Me encanta, tienen música en vivo. Es una banda de un pueblo, se escucha, ¿no? Una tambora pudiera ser. Su tambora, metales en vivo. Toda la gente tomando fotos, festejando, celebrando, aplaudiendo. Bien ahí. Sí, ya entendí un poco más. Es una estructura ahí de metal que los protege. O sea, no hay mucha manera que corra riesgos. O sea, sí hay un riesgo, como todo, pero no creo que sea tanto. Ojalá y no sea tanto. Pero bien, me gusta. Yo siempre he aplaudido el tema que nos una como pueblo y que nadie corra riesgo de nada. ¿Por qué no hacerlo? Qué bien, ¿no? ¡Sas! ¡Para atrás! ¡Ay, cabrón! Ahí corrió un poco peligro el guardia de seguridad que estaba ahí. O bueno, parecía guardia de seguridad, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención el cuate que está justo haciendo la danza y que le toca. Es por una rifa, es voluntario, hay una lista. ¿Cómo se elige? ¿Quién es el elegido, no? Oye, siempre sí me resulta peligroso. A lo mejor no para el que está bailando, tal vez no tanto para él, pero sí para el público que se une ahí. No toda la gente entiende, eso se sabe. No toda la gente entiende que te alejes. Aparte, veo ahí a alguien encargado de decirle, date vuelta, vete para allá, vete para acá. Está padre, se ve bien, bien. Quema del Torito y Semana Santa, muy interesante. La danza de los moros, mis hermanos. Continuamos nuestra lista de costumbres y tradiciones de Guatemala. Con una de las más alegres actividades guatemaltecas, la danza de los moros. Esta alegre tradición se realiza en diferentes departamentos del país, incluyendo la ciudad de Guatemala, zona 1, durante diferentes fechas. La danza de moros y cristianos cuenta la historia de la batalla entre los moros y cristianos de España. Ajá. Lo llamativo de la danza está en las prendas que utilizan los bailarines para representar a los personajes. Reconocerás a los cristianos españoles por sus máscaras con barba y ropa llamativa. En cambio, los moros tienen máscaras oscuras, turbantes y telas que les cubren el rostro. Pasamos ahora, mis hermanos, Festival de Santiago de barriletes gigantes. El Día de los Muertos no solo involucra visitas al cementerio y el famoso fiambre en Guatemala. Otra de las tradiciones más populares del país es el primero de noviembre, que festejan el Día de Muertos, es ir al Festival de Santiago para ver sus impresionantes barriletes gigantes. Resulta y resalta, la tradición se basa en que estos enormes barriletes... ¿Qué es un barrilete? ¿Es un barril? Me suena. Grandote. Sí, pues me suena a un barril grande. Ahorita lo vemos. De hasta 16 metros de diámetro ahuyentan a los malos espíritus y cuando el evento termina por la tarde los queman para que el humo guíe a las almas perdidas. ¡Qué locura, ¿no? Latinoamérica tiene unas ondas, le encanta la pirotecnia. Dice, este... El festival empieza desde las 4 de la mañana. Ah, mira, ok. Aquí está una imagen que podemos observar. Vamos a buscar en YouTube y vamos a reaccionar. Aquí está un video, mis hermanos, el primero que me encontré. Un canal que se llama Ministerio de Cultura y Deportes. Festival de barriletes gigantes de Santiago Zacatepeques. Ah, canijo. Sí, sí, es así. En el 2017. Vamos a reaccionar, ¿les parece? Venga. Interesantísimo. Me encanta la vista panorámica que nos ofrece esta toma, ¿no? Muy temprano preparándose allá mis hermanos de Guatemala. Ok, ya. Sí, es enorme. Sí, son gigantes. Es un círculo. Con... Con palos, ¿no? Bueno, ahí lo ves en el video. Pero de verdad gigantesco, gigantesco, gigantesco. Se encuentran en el cementerio, que es donde preparan absolutamente todo. Ah, pues es eso. Hace cuenta que son... Hace cuenta que es una cometa, pero hecha por postes gigantescos. Es una cometa, ajá, en círculo. Entonces, pero lo hacen con postes larguísimos. Los amarran, los hacen, obviamente lo hacen todo en el piso para luego levantarlo. Ya no sé qué vayan a hacer, amigos. Está interesantísimo esta, me gusta mucho. Hasta ahorita mi favorita. Ahí están todos ya preparados, ok. Oye, ahorita diciendo que eran como barriles, una que ver. Y todo esto lo están haciendo en el cementerio. Ok, ponen banderas al final. Se ve maravilloso. Mira nada más. Es que es un trabajo artesanal único y brillante. Desconocía completamente esta tradición. Me encanta hacer este tipo de videos. Aprendes demasiado, amigos. De Guatemala me gusta esto, eh. ¿Cuándo dijimos que lo hacían? El primero de noviembre, ¿no? Es correcto. Sí, se van al cementerio. Hacen tal vez lo mismo que nosotros. Están un rato ahí, que andan las canciones que le gustaban al muertito. Festejan, comen ahí. Lloran un momento. Le dedican el tiempo. Pero en lo que hacen eso, tal vez están haciendo el cometa gigantesco. El barrilete le llaman ellos tal vez. Oye, a lo mejor ya lo tienen preparado. Pero el tema artesanal, que no sé de qué esté hecho, es maravilloso. Es una estampa grande. No creo que sea impreso, obviamente, conociendo la calidad del latinoamericano. Es algo artesanal, impresionante, que ya tiene que estar meses antes hecho, ¿no? A ver, vamos a continuar. Qué interesante está eso. Estela. Estela, Estela, ¿no? Qué maravilla. Sí, Estela, ajá. Qué fregón se ve. Se ve espectacular. Yo desconocía esto, amigos. Qué locura. Guau, es un espectaculazo. Yo quiero ir. Quiero ir a verlo, en serio. Día de todos los santos. Qué locura. Qué locura. Qué bien, mi Guatemala. Es, sin lugar a dudas, mi favorita hasta el momento, ¿eh? Es mi favorita hasta el momento. Por último, el número cinco, amigos, las posadas. Nuestra última tradición forma parte de las costumbres de Guatemala en diciembre. Acá también, creo que también tiene mucho que ver, tema de posadas. Antes de Navidad, si estás en Guatemala, podrás presenciar diferentes procesiones acompañadas por familias y grupos de amigos. Cantan villancicos, lo mismo que acá. A la gente de otras partes del mundo, este, no sé si lo hagan también. Es muy similar a lo que hacen en México. Se reúnen familias, se reúnen compañeros de trabajo, amigos, tal, tal, tal. Hacen, básicamente es borrachera. Pero se supone que lo bonito de las posadas es cantar los villancicos, recordar todo esto, este, a las fiestas de sembrinas. La cultura de Ciudad Guatemala es tan importante y variada que podrás encontrar un sinfín de actividades típicas llenas de cultura que te encantarán. Cada una tiene una historia y propósito detrás de los guatemaltecos. Se esfuerzan año tras año para mantener vivo esto. Esa es la frase con la que yo me quiero quedar y con la que quiero compartir a ti, guatemalteco, a ti, mexicano, a ti, tico, a todo Centroamérica, Norteamérica, toda Latinoamérica. Mantener nuestras tradiciones que hacen diferente el Latin Power a cualquier otro tipo de nacionalidad, ¿no? Qué locura. Hay que mantener vivo todo esto junto con nuestra familia, nuestros amigos, pasar a nuestros hijos este tipo de tradiciones de generación en generación. Hasta aquí el video de hoy, un video bastante largo que muy probablemente va a medir más de, no sé, 14 minutos, pero me encantó. Me encantó conocer un poquito más de tradiciones de Centroamérica y, en este caso, del país. Chapín, de Guatemala. ¿Cuál de estas tradiciones es tu favorita, a ti, guatemalteco, y a ti, de otro país, cuál te llamó más la atención para ir a conocer en vivo y a todo color a Guatemala? Yo me quedo, obviamente, con la cuarta, ¿no? Con Festival de Santiago de Barriletes Gigantes. Sin lugar a dudas, yo voy a estar primero de noviembre en Guatemala disfrutando de esto. Esperemos. Es un trato, no tan así, pero sí quiero hacerlo, de verdad que sí, en aquel mes de noviembre. Mis hermanos, Dios me los bendiga. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de largarse. Ya me voy, hasta luego, bye bye.